Corazón, a través de esta canción, quiero decirte, quiero decirte cómo me siento. Sé que nada pasará, si mañana no me ves, a ti voy a asimilar, que por este soñador ya no tienes interés. Nunca fui tu prioridad, ni tu centro de atención, tengo que asimilar, que si a su vez ya no estoy dentro de tu corazón. Me haré pasar por un hombre normal, que puede estar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sombreír, para que pase desapercibida mi tristeza. Con madurez me voy a retirar, y por primera vez prometo no llorar. Y voy a sombreír, para que pase desapercibida mi tristeza. ¿Qué le digo a la ciudad, por tu desaparición? ¿Cómo puedo asimilar, que sin su vez ya no estoy dentro de tu corazón? Me haré pasar por un hombre normal, que pueda estar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sombreír, para que pase desapercibida mi tristeza. Con madurez me voy a sombreír, y por primera vez prometo no llorar. Y voy a sombreír, para que pase desapercibida mi tristeza. Y a través de esta canción, solo quería que supieras cuánto te extraño, cuánto te quiero. Te necesito, amor. Yo sé que estás junto de mí todo el tiempo, pero ayuda a saber que eres el amor de mi vida. Y esta noche, nos despedimos aquí de Radio Caballero. Muchas gracias, Wiley. Te amamos, te queremos, estás dentro de nuestro corazón. Gracias. Porque sabemos que eres una bella persona, eres una persona que le gusta ayudar al prójimo. Y eso, eso, bueno, eso vale. Dios te bendiga. Gracias.